¡Suscríbete al canal! 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 Y si fuera de noche, ¡ah, pues, noche! ¡Wow! ¡Qué lindo! Muy lindo. Como dice la tía Ana, así muy lindo. Lindo. Yo quiero saber, Ana, si me urge de hablar mucho, como un poco más criótico, así ya, yo estoy emocionada. Ella tiene un proyecto muy hermoso y quiero que nos hable un poquito de este proyecto. Mira, nuestro proyecto... Este programa se trata de un programa patriótico que el 6 de noviembre se celebra nuestra Constitución. Entonces, a propósito de eso, nuestro proyecto es un proyecto patriótico. Es un proyecto que surge como una necesidad. Esa necesidad es el poder aportar a la sociedad, en especial de nuestros niños, estos pequeños que crecen, que son el futuro de nuestra nación. nosotros somos como una propuesta para una música adecuada, letras adecuadas para ellos, ya que en los últimos tiempos nos han estado bombardeando con un sinnúmero de letras nocivas para los cinco sentidos de nuestros niños. Porque yo digo que son los cinco sentidos completos que le están vulnerando, porque ellos son como esponjitas. Entonces, claro, la integridad de nuestros niños en nuestros sectores populares, en especial, están sufriendo. y es cuando nosotros, un grupo de personas, nos ponemos de acuerdo para levantar este proyecto. La agüetita con los agüetines, pero es un proyecto que no se queda solamente con cantar cancioncitas y bailarlas, sino que es un proyecto social, músico, cultural. ¡Wow! Muy completo. Porque sin los valores en nuestros niños, ¿a qué camino vamos a llegar? Yo digo, este pensamiento, que los valores, los buenos principios y las buenas costumbres no tienen edad ni tiempo de caducidad. No tienen ni edad ni tiempo de caducidad. Así es, agüetita. Me encantó tu canción del inicio. Donde trabajamos con los sentidos del niño. Y ahora creo que tienes algo a la patria y los niños van a bailar y todo eso. O sea, otra costumbre que se está perdiendo con esta música urbana, nuestro merengue, nuestra mangulina. ¿Esta canción que vas a hacer ahora es tuya, es tu inspiración o es de algún compositor conocido? Bueno, es nuestra. Es de una servidora. Esa canción se llama En Honor a Mi Bandera. Ok. Es una canción que sale precisamente por esa situación y necesitamos, necesitamos que más personas, gracias a Dios por la tía Nancy, la tía Joseph, y otros, por ahí está la fofita, y otras personas más que están trabajando para la niñez. les voy a dejar aquí un propósito y es que nos unamos para que hagamos lo que tenemos que hacer porque nuestros niños ya no podemos dejar que les sigan lacerando sus cinco sentidos. Son el futuro de nuestra patria. Perfecto. Qué lindo. Me encanta, Agüetita. Ya yo quiero oír esto. Claro. Yo solamente quiero que pongan aquí en un cintillo las redes de la Agüetita para seguir, la verdad que sí, y escuchamos la canción, bailamos. Todo el mundo, sí, vamos. Si mirara mi bandera no me fuera suficiente, cantaré yo frente a ella para rendirle mi honor con mi canto y con mi mente. Alta como el sol que brilla, erguida como palmera, cuán hermosa es mi bandera, tan bella como es mi tierra, de incalculables valores, esta es mi hermosa quisqueya. Si mirara mi bandera, no me fuera suficiente, cantaré yo frente a ella, junto con toda mi gente. Alta como el sol que brilla, erguida como palmera, cuán hermosa es mi bandera, tan bella como es mi tierra. Si mirara mi bandera, no me fuera suficiente, cantaré yo frente a ella, junto con toda mi gente. Alta como el sol que brilla, erguida como palmera, cuán hermosa es mi bandera, tan bella como es mi tierra, de incalculables valores, esa es mi hermosa quisqueya, mi tierra tan bella. Esa es mi hermosa quisqueya, mi tierra tan bella, esa es mi hermosa quisqueya. Esa es mi hermosa quisqueya, si mirara mi bandera, no me fuera suficiente, cantaré yo frente a ella, junto con toda mi gente. Alta como el sol que brilla, erguida como palmera, cuán hermosa es mi bandera, tan bella como es mi tierra, de incalculables valores, esa es mi hermosa quisqueya, quisqueya, mi tierra, esa es mi hermosa quisqueya, quisqueya, tan bella, esa es mi hermosa quisqueya. Quisqueya, mi hermosa quisqueya, te honro y te canto, junto a mi bandera. Ay, quisqueya, mi hermosa quisqueya, te honro y te canto, junto a mi bandera, junto a mi bandera, junto a mi bandera, junto a mi bandera. Ay, quisqueya, hermosa quisqueya, te honro y te canto, junto a mi bandera. Ay, quisqueya, mi hermosa quisqueya, te honro y te canto, junto a mi bandera. Hola, yo soy Albert Y vengo a hacerles un monólogo sobre la Constitución Yo soy la Constitución, ley de leyes, carta magna, punto de apoyo para una nación libre y soberana A través de mí, a través de mí se llega al respeto, a la libertad, a la justicia social, a la democracia Yo digo donde comienzan los derechos de un ciudadano Yo no puedo ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad Yo rijo las leyes de la nación, de su soberanía y su gobierno La nacionalidad, la justicia, el territorio, los derechos ciudadanos Me duele, me duele en lo más profundo de mi corazón Cuando se viola la vida misma, la seguridad del individuo La libertad de pensamiento y opinión La libertad de conciencia y de culto La libertad de trabajo, el derecho a la educación Yo, yo, yo soy de ustedes, su más grande esperanza En mí, en mí, descansa el futuro de todos Por eso, hoy vine a pedirles que me cuiden Que me respeten, que me sigan, que me practiquen Que no dejen que nadie me humille ni me maltrate Y que jamás, jamás permitan Que alguien quiera imponerse sobre mí y sobre Dios Porque yo, yo soy la constitución Después de la pausa comercial Volvemos con los consejitos de la tía Yoselin ¡Qué linda en tu tope estás! Dominicana bandera Quien te viera, quien te viera Más arriba, mucho más Ahora en Vida Kids Los consejitos de la tía Yoselin Hola chiquitines, ¿cómo están? Estamos aquí en tu sesión Los consejitos de la tía Yoselin Ves que tenemos los colores patrióticos Señores, es que estamos hoy Celebrando el día de nuestra constitución Tiene que ser patriótico Pero vamos a ver que no tienen Las niñas que tenemos aquí Vamos a comenzar con Mía Adelante Mía Así es tía Amiguitos y amiguitas En el día de hoy estaré hablando sobre el patriotismo El patriotismo es el amor o respeto Que tiene una persona por su patria o tierra natal Los símbolos patrios son íconos Que representan a una tierra representándolos Los símbolos patrios de la República Dominicana son La bandera, el escudo y el himno nacional Que representan los valores y la historia de los pueblos Sí, eso es Oye, esta explicación que nos hizo nuestra querida niña Es totalmente de acuerdo con eso que ella está diciendo Pero vamos a ver a Lía A ver qué no tienen Claro que sí tía Amiguitos y amiguitas En el día de hoy yo les quiero decir Cinco acciones para fomentar el patriotismo 1. Vamos a aprender todo lo que nos identifica en nuestro país 2. Vamos a dar ejemplo amando y respetando nuestra patria 3. Vamos a amar nuestra cultura 4. Vamos a investigar sobre nuestra historia 5. Vamos a investigar sobre los personajes históricos de nuestro país Estos son solamente algunos tips para fomentar nuestro patriotismo Bueno, pues ahí estuvo todas las explicaciones que nos tienen las niñas Como siempre en nuestra hermosa sesión Los consejitos de la tía Jocelyn Así que será hasta la próxima Aquí en nuestra sesión Los consejitos de la tía Los símbolos patrios son La bandera, el escudo y el himno nacional Los colores de la bandera son Rojo, azul y blanco Rojo por la sangre que derramaron los patriotas Y azul por Dios Blanco por la lucha que dieron Y por eso quiero cantar Soy dominicana Y anda aquí dando un día más bonito Que Quique ya para vivir Soy dominicana Eso me llena el alma Y un día estoy aquí Voy a comenzar estando en ti Hola mis chiquitines Te quiero hacer una invitación Que pase por la academia favorita De todos los chiquitines A donde se imparten clases Para el clásico Coreografía Pasarela Modelaje Y muchísimas cosas más Te invito a que pase por la Plaza Maxín Allá en Santo Domingo Este Así que no te puedes perder La aventura de estar en Ritmo y Estilo Mis queridos sobrinos y sobrinas Vamos a trabajar el valor de la familia Sí, vamos a bailar juntos ¡Qué cosa más divertida! Busca papi, busca mami Y ven a bailar Sí, baila que baila, baila Y mueve muy bien los pies Moviendo la cabeza, moviendo la colita Y las manos también Baila que baila, mami Y mueve muy bien los pies Moviendo la cabeza, moviendo la colita Y las manos también Y baila que baila papi Y mueve muy bien los pies Moviendo la cabeza, moviendo la colita Y las manos también Sí, 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 sí Busca papi, busca mami Busca abuelito, busca abuelita Y no dejes a nada Y baila que baila, abuelita Y mueve muy bien los pies Moviendo la cabeza, moviendo la colita Y las manos también Y baila que baila, abuelito Y mueve muy bien los pies Moviendo la cabeza, moviendo la colita Y las manos también ¡Qué divertido! La cabeza, la colita, las manos Y también los pies ¡Sí! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, el valor de la semana El valor de la semana es el patriotismo Es el amor que uno siente Y también el orgullo de pertenecer a una nación En otras palabras, es amor a la patria El patriotismo se caracteriza por Amor a la patria, defensa de los símbolos patrios Que son el himno, la bandera y el escudo Y admiración y lealtad a los héroes nacionales Investigar sobre nuestra cultura Acercándonos a personas Que nos den ese sentimiento del patriotismo Investigar sobre la historia de nuestro país Entre otras cosas Y esto fue el valor de la semana Sigan en sintonía con Vida Kids El programa de los niños ¡Sí! Después de la pausa comercial Volvemos con el cuento de la tía Nan Ahora en Vida Kids, el cuento con la tía Nancy Hola, ¿cómo están? Mis queridos sobrinos y sobrinas Hola, 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 ¿cómo están? Mis queridos sobrinos y sobrinas Uy, llegó el momento que me encanta Es el momento del cuento Hoy tengo un cuento para mis queridos sobrinos y sobrinas Pero, ¿y dónde están mis queridos sobrinos y sobrinas? Pero, ¿y los niños? ¿Dónde están? ¿Ustedes saben? ¡Sí, aquí está! ¡Ah! Pero vengan, vengan mis niños Que este cuento les va a encantar Ay, 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 no importa Eso es parte del proceso y el crecimiento Siénteseme aquí y siénteseme por aquí Estén atentos y pueden hacerle preguntas si quieren Así está muy bien Ok Pues miren, el cuento de hoy Es el cuento de la familia de los instrumentos Así se llama mi cuento Entonces, había una vez una familia muy pobrecita Y ellos eran muy musicales Amaban la música Y la amaban tanto que decían, como dicen en vida Esta, la emisora que nos transmite la música tan linda La música que nos une Pues así decía esta familia Mamá y papá Iban muy temprano a trabajar Y cuando llegaban de trabajo Estaban muy cansados Pero mami se preparaba la comida Y entonces papi decía Yo creo que podemos hacer algo para que nuestra familia siempre esté unida Y entonces el niño de la familia dijo Ah, yo sé La familia es como la familia de la música ¿Cómo así? Claro, en la música, en la orquesta, los instrumentos son como una familia Está la familia de las cuerdas Ahí está el violín ¿Ustedes conocen algún otro instrumento de cuerda? Mira aquí el micrófono para Carla Dime, ¿qué instrumento de cuerda tú conoces? Guitarra Guitarra, ¿qué más? A ver, dale aquí a... Fofita El cuatro El cuatro A ver, ¿qué más? Albert o aquí a... Espérate primero Bueno, Albert El bajo eléctrico El bajo eléctrico El ukelele El ukelele Muy bien Todos esos instrumentos que han dicho Son instrumentos de cuerda También está la familia de vientos ¿Qué instrumentos podemos encontrar ahí? Primero con Albert A ver La flauta La flauta, ¿qué más? Préstame el micrófono por aquí para Carla Trompeta La trompeta A ver, Fofita El bajo Fofitica El bajo Pero el bajo ya dijimos que era el instrumento de cuerda Ahora, hay un instrumento que es muy bajo Que es de viento Que sería el saxofón o el trombón Bien, eso sí es un bajo Es el que tú querías decir Muy bien Y está también Pero se la voy a preguntar a Abraham Y se la voy a preguntar a Angie Este, ¿tú sabes cómo se llama Abraham? Un instrumento que ponen sus manos Agarra, agarra el micrófono Ponen sus manos así y tocan ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Que lo toca el león En un canto que yo tengo ¿Tú sabes cómo se llama? El tambor El tambor Muy bien Ese instrumento pertenece a la familia de la percusión ¿Y tú sabes cómo se llaman unos que se tocan así? Palitos Los palitos Esa es la familia de percusión Entonces tenemos esta familia de instrumentos También hay otro La pandereta El piano Exacto Y... Hay muchos instrumentos, Carla Ahora, ¿qué pasa? Que esa familia De mi cuento Eran muy pobrecitos Y no tenían instrumentos Entonces, ¿qué dijo el niño? Y mami, papi Ya sé Vamos a hacer una canción Y vamos a hacer los instrumentos Con nuestro cuerpo Así es que ustedes en casita Pueden utilizar su cuerpo para hacer instrumentos Por ejemplo Cuando vamos a tocar el violín ¿Saben cómo se pone la mano para tocar un violín? Se extiende esta aquí Y esta aquí Ustedes también Ya pueden poner el micrófono en el piso, Abraham Y hagan esto como yo Y va a ser Lin, 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 lin ¿Cómo suena el violín? Lin, 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 lin Y en casita ¿Listos? Y... Lin, 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 lin Hermoso No tienen instrumentos Pero lo pueden Pueden utilizar su imaginación Y la guitarra ¿Cómo yo me pongo para tocar mi guitarra? Y entonces ahora Currucha, currucha, currucha ¿Cómo suena? Currucha, currucha, currucha ¡Uy, qué lindo! ¿Y cómo sonará la trompeta? ¿Cómo se pone la manito para la trompeta? Y la mía suena Ta, 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 ta ¿Cómo suena? Ta, 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 ta ¡Excelente! ¿Y el tambor? ¿Cómo suena? Pum, 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 pum Ok, ya estamos listos para hacer esta canción Pero yo voy a cantar Y cuando yo diga el instrumento Ustedes hacen como ensayamos ¿Están listos? En casita también están listos Es muy importante que los niños Que están viendo la televisión Hagan todo lo que yo propongo aquí Y dice así Ok, pero tengo aquí a Angie que canta conmigo Aunque la canción es por primera vez para ella No importa Ok, decimos así En esta familia todos tocarán Con los instrumentos que en la casa están Todos muy contentos vamos a bailar Y una linda orquesta aquí se formará Y una linda orquesta aquí se formará ¿Cómo se hace para el violín? Pues está la manita para el... Ah, pero cuando yo diga Yo toco el violín Li, 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 li Yo toco el violín Li, 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 li Mami la guitarra Currucha, currucha, currucha Mami la guitarra Currucha, currucha, currucha Papi la trompeta Ta, 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 ta Papi la trompeta Ta, 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 ta Mi abuelo el tambor Pon, 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 pon Mi abuelo el tambor Pon, 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 pon Bravísimo Y así la familia feliz pasó su tarde alegre No tenían instrumentos Pero con el cuerpo hicieron música Porque con el cuerpo hacemos música Así que qué se parece si terminamos ahora Pero lo vamos a tocar rapidísimo ¿Están listos? Sí En casita también Vamos a ver, sí Yo toco el violín Li, 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 li Yo toco el violín Li, 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 li Mami la guitarra Currucha, currucha, currucha Mami la guitarra Currucha, currucha, currucha Mi abuelo el tambor Pon, 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 pon Mi abuelo el tambor Pon, 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 pon ¡Gracias! No le cambies Sigue con nosotros aquí En VidaKid ¡El programa de los niños! ¡Sí! A, B, C, D, E, M, G H, I, J, L, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, N, Z A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D Así se llama nuestro segmento Uy, pero que lindo que canta Sara Liz Sí, 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 así se llama nuestro segmento ABC Kids Donde ustedes en casita van a aprender igual que yo Hablar inglés Recuerden que yo me voy de viaje Sara Liz Y tienen que recomendarme Qué cosas yo tengo que saber Bueno, este tema es bien interesante Porque hoy les voy a enseñar Las palabras por si necesitan ayuda Ok, si yo necesito ayuda ¿Qué palabra debo saber? Ejemplo Tía, si usted necesita un lápiz Que está en un estante muy arriba Ok Puedes decir ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Puedes, por favor, dame este pincel? Oh, oh, oh A, despacio Despacio Pero ven acá, ¿dónde está Mara? ¿Y dónde está? Urraquín Urraquín ¿Qué se hicieron? Porque ellos son mis asistentes Y me enseñan Ellos se conocieron Y pues se fueron de paseo La próxima vez lo traemos Vamos, entonces Rodamos para atrás Yo voy a Yo quiero pedir ayuda De un lápiz que está muy alto ¿Cómo debo decir? Repito Repeat again Repeat after me Ok, repeat after me Recuerden que hay que poner la boca así Para Dale Can you please give me this pencil? Espera Es despacio Can 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 you please Can 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 es Puedes, ejemplo Can you Can you Give me Give me This guitar This guitar Yes ¿Puedes prestar esta guitarra? ¿Me puedes regalar? Porque aquí también se utiliza como para regalar Pero no te puedo regalar mi guitarra Sigue, sigue, sigue Muy linda que está Ay, gracias Entonces yo quiero Digo Can Can you Please Pencil 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 No No me hagan caso Escuchen a ella Vamos a poner otro ejemplo un poquito más fácil Ok Can you Please Help me With the Homework Me puedes ayudar con la tarea Excelente ¿Qué más podemos decir? Y la palabra clave es help, es de ayudar en can La pronuncia, se escribe C-A-N, se letrea C-A-N, C-A-N Esa es poder, ese es el verbo poder, puedo Ok Can I Can I go to the bathroom? I can Can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? ¿Sabes qué significa eso? Yo sé ¿Qué significa? ¿Puedo ir al baño? Sí Estoy aprendiendo Ustedes también en casita ¿Qué más, Sara Liz? Eso fue todo Hoy ha sido algo muy facilito Pero bien, pero bien importante Ok, entonces para que los chicos que hacen producción pongan las palabras que aprendimos hoy Can You You Help me Help me Hay algo, es, se escribe H-E-L-P-H-E-L-P Help me Help me Help me Mentido, qué bien, me encanta esta chica Pues sigan ustedes en sintonía con Vida Kids, el programa de los niños ¡Sí! Felicidades a ti Cumpleaños Feliz Un día como hoy Viniste al mundo Felicidades a ti Cumpleaños Feliz Un día como hoy Viniste al mundo Y es que están de cumpleaños Albert, Carla y Aimé Que no está con nosotros para que está ahí en casita Pero muchos besitos y muchos abrazos Que papito Dios nos los haga crecer en sabiduría y en obediencia ¡Sí! Hay alegría en esta fiesta Tú te mereces todo lo bueno Danza, sonríele a la vida Que seas muy feliz Albert, Carla, Aimé Tú eres el mejor de los regalos La tía Nancy canta en tu cumpleaños Ahora en Vida Kids, Dulce Encuentro con Vicky Bienvenidos a Dulce Encuentro con Vicky Para los que no me conocen, yo soy Vicky Y el día de hoy, que se celebra el Día de la Constitución Tengo una deliciosa receta Que es una gelatina tricolor Pero no lo voy a hacer sola Aquí tengo a mis amigas Mía y Lía ¡Hola Vicky! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos muy bien, ¿y tú? Pero, ¿necesitamos un adulto para comenzar? Sí ¿Qué vamos a tener aquí? ¡A la profe Betsy! ¡Hola mis princesas! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Muchísimas gracias por la invitación, Vicky El día de hoy, soy el adulto que las voy a acompañar Pero no vengo a enseñarlas Ustedes me van a enseñar a mí A preparar una deliciosa receta Vamos a ver qué sorpresa nos trae Vicky en esta tarde Pues Dime Vicky, ¿qué vamos a preparar hoy? Una gelatina tricolor con los colores de la patria Con los colores de la patria Así es que estamos celebrando ¿Qué estamos celebrando? El Día de la Constitución El Día de la Constitución ¿Y cuáles son esos colores? Rojo, azul y blanco Ah, por eso es que todas andamos vestidas con los colores de la patria Honrando a nuestra patria Siempre como buenos ciudadanos Muy bien, Victoria Bueno, manos a la obra Lo primero Vamos a tener todos los ingredientes en pantalla Pendiente todos en pantalla Aquí están los ingredientes para que ustedes puedan preparar en casita Yo voy a trabajar con el rojo Perfecto Lía con el blanco Y tú con el azul Ay, Dios mío ¿Eso se va a mezclar todo? No Tenemos un truco Ay, Vicky nos va a enseñar unos tips Un truco, dice ella Vamos a estar todos atentos allá en casita Mami, papi, niños Para que podamos preparar eso en familia Exacto Vamos, Vicky Vamos a iniciar Vamos a iniciar con el color Rojo Rojo, muy bien Yo te voy a ayudar Sí, claro Pasarte el agua caliente Sí, porque Pendiente Niños en casa Trabajar con agua caliente Tiene que ser con la ayuda de un adulto ¿Bien? De un adulto Ok Voy a poner mi micrófono por aquí Para poder ayudarlos Ok Vamos a necesitar La gelatina De color rojo 40 gramos De gelatina Una taza de agua caliente Muy bien Agua caliente Mira, ¿me puedes pasar un batidor, por favor? Claro que sí Gracias Un perrito que yo le voy a verter el agua caliente Y ahora, con mucho cuidado para no quemarme, lo mezclamos Wow, wow, se ve muy bien Es fresa Fresa Delicioso Pero no necesariamente tiene que ser fresa Puede ser alguna gelatina que sea de color rojo Ah, ¿la cereza también? Sí Creo que... Ya Y ahora le agregamos el agua fría Agua fría Una taza ¿Tiene que ser agua fría? ¿Dentro de la nevera o puede ser agua templada normal? Yo creo que sería mejor agua completamente fría Pásame la cuchara, por favor Bien Esa Ok Aquí está Gracias Y muchas gracias Ahora voy a necesitar Miki, si colocamos este batidor Deben para ayudarte aquí con el batidor Claro, para que puedas... A una esquina Exactamente Vamos a ubicarlo de este lado Muy bien Y vamos a abrir toda la mezcla ahí Aquí Listo, Miki Sí Qué bueno, qué bueno Ahora al tenerlos listos, ¿qué color viene? Antes Antes Vamos a escuchar el truco Vamos a llevarlo al refrigerador por más o menos unos 20 minutos Ok, Miki, tú me dices y yo lo voy ejecutando Primero necesitamos la gelatina sin sabor, 15 gramos Pero esta vez vamos a necesitar agua fría Ok Esa es media taza Toda Ok Cita Vamos a hacer algo En la cocina tenemos que trabajar muy, pero muy ordenadamente, ¿verdad que sí? Exacto Para que luego no tengamos doble trabajo al final Ahora lo mezclamos bien Ya está listo Ok, ahora que le agrego La leche Que está un poco caliente Debe estar caliente Toda Sí, toda Para que sea blanca Ah, ese es el truco Ahora lo seguimos mezclando, mezclando, mezclando Le agregamos el azúcar ¿De vez es cuánto? Todo Todo Esas son dos cucharadas Dos cucharadas Sí Enterramos bien Y ahora el saborizante ¿Y de qué es? Creo que es de, a ver, es de coco Ok, una tapita Una tapita Un poquito más Yo creo que ya Ya Y ahora la vertemos todo Y lo seguimos Mezclando, mezclando, mezclando Y mezclando Ahora necesitamos la gelatina roja Para verterla Ok, voy a buscarla Vamos a ver ahora cómo quedó Ya quiero verlo ¡Tarán! Aquí está Bien Ya está completamente ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Nadie se squat! Ya está listo. ¿La llevo al refri por cuánto tiempo? Por 20 minutos más. 20 minutos más al refri. Y ahora vamos con la azul, que es la capa final. Ah, la última capa. Sí. Ok, dime qué hago y yo lo ejecuto. Vamos a necesitar los 15 gramos de gelatina sin sabor. Sin sabor. Ponerlo por acá. Ahora el agua fría. Ahora necesitamos el batidor para mezclar. Batidor. A ver. ¿Mezclo todo ya? Sí. Ok. Recuerden que cuando están trabajando con agua caliente, debe estar con ayuda de un adulto. Muy bien. Tú me dices, Vicky, que eres la experta en esto. Ahora el azúcar. Ok. Porque esta gelatina es sin sabor y sin color. ¿Todito? Toda. Bueno, todo. Para dentro. Me avisan. Ahora el colorante azul. ¿Colorante azul? ¿Cuántas gotitas? Como una. 6, 7 gotas. Vamos a contar todas. ¿Les parece? Sí. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y ahora mezclamos, mezclamos y mezclamos sin parágeno. Ahí está. A ver, mi guau. Guau. Recuerden que este colorante es especial para alimentos. Exacto. Es colorante vegetal. Ajá. Miren qué hermosa. Azul más. Sí. Ahora el saborizante. ¿Cuántas gotitas? ¿O cuántas? ¿Una patita? ¿Una? Sí. Igual. Este es de... Algodón de azúcar. Qué casualidad que siempre el azul es algodón de azúcar. ¿Cómo dices ahí? O a los dos. Sí. Sí, ahí está bien. Muy bien. Y ahora mezclamos, mezclamos, mezclamos y mezclamos. Exacto. Exacto. A ver. ¿Huele bien eso, chicas? Huele delicioso. Sí, huele muy chicas. Y ya tenemos nuestra gelatina lista. ¿Y luego va a la nevera por cuánto tiempo? Por mínimo cuatro horas, para que se termine de cojar todo. Y ahora nos lo llevamos al refrigerador por cuatro horas como mínimo. Esa es una manga pastelera con crema chantilly. Si quieren ver cómo la hago, vayan a mi canal de YouTube, que es Dulce Encuentro con Vicky. Y ahí van a ver todo el procedimiento. Y ahora las gelatinas ya están listas. Quedaron bellísimas. Vamos a colocarla de este lado. ¿Y esto para qué, Vicky? Va a ser, por ejemplo, así como quedaron, ya están hermosas, ¿verdad? Claro. Pero le vamos a dar un toque, colocándole un poco de crema chantilly en la punta. Ah, crema chantilly para decorar. Sí. ¡Chau! Chau! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video Y todavía falta un toque Las cucharitas Vean cómo quedaron Espero que lo hagan en sus casas Pero no necesariamente Tienen que hacerlo de los colores de la pate Lo pueden hacer de cualquier otro color Puede ser morado, rosado Como ustedes quieran O quizás hasta le pueden poner más capas Nos vamos Adiós Adiós Y ahora vamos hacia el... Vamos a el Cate Kids Muy bien, bye Nos vemos en otro encuentro Adiós Ahora en Cate Kids Cate Kids con el Padre Santi Ahora estoy Ahora no estoy Ahora estoy Ahora no estoy ¿Y cómo es eso? Pues fíjense Esto, este ejercicio que yo estoy haciendo aquí Es en el fondo Lo que Jesús hizo en su vida Con muchas personas Que eran totalmente invisibles Y Jesús Le hizo que fueran visibles Gente que no era importante Y Jesús le convirtió En gente importante Les voy a contar Algo que seguramente Algunos de ustedes No se han dado cuenta ¿Saben ustedes Quién es el mayor influencer Del mundo mundial Y de toda la historia? Jesús Claro que sí El primero Y el más importante Igual que ahora tenemos Muchos influencers Mucha gente Que nos cuenta cosas Que tiene cantidad de seguidores A Jesús Les seguía No uno Ni dos Sino muchísima gente ¿Y ustedes saben Por qué seguía Tanta gente a Jesús? Por dos razones Porque lo que hablaba Lo que decía Eran palabras De vida eterna Eran palabras Que convencían Eran palabras Que sanaban Y que ayudaban a la gente Y también Porque lo que Jesús hacía Eran gestos Que sobre todo Expresaban el amor Y la misericordia De Dios Por eso Jesús Era un influencer Tremendo En aquel tiempo En Israel Le seguía Muchísima gente Yo quisiera Que también En estas catequites Nos fijemos En esas En esas palabras De Jesús Y en esos hechos De Jesús Hoy vamos a empezar Con los hechos Y nos vamos a fijar En los milagros Los milagros No eran otra cosa Que acciones Que realizaba Jesús En algunas personas Para ayudarles A tener Una vida mejor O acciones Que realizaba Jesús Para demostrar A la gente Que el reino de Dios Estaba ya aquí Fíjense Habría Como Cuatro tipos De milagros Que Jesús hizo Uno eran Las curaciones Por ejemplo Curaba a un sordo Curaba a un mudo Curaba a un paralítico Curaba a las personas Que tenían algún dolor A las personas Que tenían alguna enfermedad Las sanaba Y les ayudaba A empezar de nuevo Pero también Otro tipo De milagros De los que realizaba Jesús Eran resurrecciones Por ejemplo Resucitó A dos personas Que así Nos acordemos Los más importantes A su amigo Lázaro Que ya lo tenían Incluso metido en la caja Y le dijo Lázaro Levántate Oye Lázaro se levantó Vaya si se levantó Y resucitó también A la hija de Jairo Jairo era una persona Influyente E importante En aquella época Y fue a pedirle a Jesús Que resucitara A su hija Mejor dicho Que la sanara Pero Jesús Como tenía muchas cosas Que hacer Se despistó Y cuando se dio cuenta La muchacha había fallecido Y entonces llegó allí Jesús Y le dijo A la niña Niña Levántate Fíjense Pero también Jesús Realizó Otras Otros milagros Por ejemplo Expulsaba demonios Los demonios Ya sabemos que son seres Como que se meten Dentro de las personas Y les hacen que las personas Hagan cosas raras Y se comporten De una manera Un poquito fea Pues Jesús Expulsó Sacó esos demonios De esas personas Y les ayudó A empezar de nuevo Y a tener una vida Súper 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 Feliz Y luego había otro tipo De milagros Diríamos Que vamos a llamarle Como otros milagros Milagros Que manifestaban Que la presencia De Dios Que el reino De Dios Era una realidad Por ejemplo Multiplicó Panes y peces Había como Unas cinco mil personas Y de cinco panes Y de dos peces Ayudó Para que todo el mundo Comiera También Jesús Si ustedes se acuerdan Caminó sobre las aguas Oye Y sus discípulos Decían Pero Jesús Que te vas a ahogar Que te vas a hundir Y Jesús tranquilo Iba caminando Por las aguas Sin ningún problema Y los que estaban asustados Eran sus discípulos Pero él estaba tranquilo Porque sabía que estaba En las manos De Dios Y también en un momento Jesús Calmó una tempestad Estaba lloviendo Y lloviendo Truenos Relámpagos Las olas Y todo eso Y el barco Se movía para un sitio Y para otro Y los discípulos Ay Jesús Que tenemos miedo Que tenemos miedo A hundirnos Y Jesús les dijo Tranquilos Yo voy a calmar La tempestad Y calmó esa tempestad Y todo se quedó En paz Y se quedó Bien tranquilo Fíjense amigos Todo esto Jesús Lo hace Porque tiene Mucho poder Por eso a Jesús Le llamamos Que es Todopoderoso Porque puede hacer Todas las cosas Es como Cualquiera de los superhéroes Que ustedes conocen Spider-Man Superman La Mujer Maravilla Hall Todos esos Se quedan Chiquiticos Chiquiticos Al lado De nuestro amigo Jesús Que es el mejor Y el más grande Superhéroe Así que Amigos Y amigas Hoy hemos conocido Cómo Jesús Hacía milagros Aparecía Y desaparecía A la gente La hacía visible O invisible Le daba importancia Y le ayudaba Sobre todo A que tuvieran Una vida mejor Ya sabes Con Jesús A tu lado Esta Catequiz Se ha acabado Adiós Adiós Que la pases bien Hasta otro día Te llevo en mi corazón A mamá De la semana El patriotismo Que bien Que bien Que más aprendimos Y además Aprendieron Que estamos En el mes De la familia Señora Aparte Y es un día patriótico Y además Están feliz Porque estaba La agüetita Con los ojos Con esa canción Es tan bella Para los chiquitines Claro Se dice como Recolectando Letras positivas Para nuestra música Así es que Muchísimas gracias Nos despedimos Y recuerden Enviarnos Sus videos Al correo De Vida Kit Es VidaKidsRD41 Arroba Gmail Punto com Y síguenos En nuestras redes Porque esto Cada vez Se pone mejor Sí Ahí puede mandar También Tía Escúchame Que la interrumpan Puede mandar Lo bueno Y lo que le ha gustado De nuestra programación Hasta ahora Pero clarísimo Sí Adiós 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 Que la pases bien Hasta otro día Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón ¡Sí! ¡Sendiciones! ¡Sí!